todo fue un pasatiempo sin importancia la infanta cristina es su vida y está atormentado por lograr su perdón sin embargo en el viaje de cristina abu dhabi para ver al rey juan carlos su padre le dijo que se divorciase de ñaqui esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos esto es queridos amigos lo último relacionado o lo penúltimo relacionado con el escándalo de ñaqui urdán garín y la infanta cristina a partir de la escandalosa portada de lecturas ahí no armentia ya es historia y el vasco necesita que la hermana del rey felipe le perdone la última información nos habla de que la infanta cristina sigue en barcelona con su hija irene de vacaciones juntas y también con su hijo pablo se reunieron con ñaqui quien trata de recuperar la relación con su todavía esposa pero expliquemos queridos amigos este penúltimo capítulo del serial que se abría tras la exclusiva de la revista lecturas que forzó a los ex duques de palma a emitir un comunicado perturbador porque ni era claro ni se emitió para dar a conocer la ruptura oficial sino para darse una tregua en la que aclarar entre ellos que estaba ocurriendo después de que a ñaqui se le viera el plumero teniendo un romance con otra mujer y llegan ahora las enmiendas la marcha atrás y la componenda del asunto familiar de los urdán garín tras pasar por un calvario mediático de órdago que se hubiera querido mantener en secreto pero lecturas que llevaba siguiendo al vasco en cuanto comenzó su trabajo en la asesoría de victoria se percató de que ñaqui estaba cometiendo una infidelidad pero ahora las cosas ya son otras queridos amigos y ñaqui está arrepentido considera que ha cometido un grave error y así se lo ha hecho saber a todo su entorno y en especial lógicamente a su esposa y aquí urdán garín quiere volver con la infanta cristina a toda costa y le ha pedido perdón desde el primer momento o sea oficialmente desde la publicación de lecturas el ex duque de palma se siente incluso avergonzado por lo que ha ocurrido pero tiene esperanzas lo dicen sus amigos de que las cosas se recompongan en ello está inmerso en lograr el perdón de su mujer que para él ahora mismo es su vida bueno que lo diría cuando urdán garín supo de la existencia de las famosas fotos se le vino el mundo abajo el marido la infanta desde luego no está contento como dicen sus amigos ni muchísimo menos tampoco ha seguido la relación con su compañía de trabajo o sea ya es una ex y dice que fue algo fugaz una amistad que se le complicó y que no supo parar una persona incontenible parece ser este ñaqui urdán garín tampoco ella armentia supo parar y ahora pues resulta que ambos pagan las consecuencias así lo ven desde el círculo del matrimonio de ñaqui cristina quienes señalan que los hijos son muy comprensivos con su padre y entienden que no está en su mejor momento tanto urdán garín como la infanta habían puesto las expectativas muy altas sobre el momento en que ñaqui saliera de prisión ese iba a ser el final de sus pesadillas se decían pero mira tú por dónde se han equivocado encerrado en una prisión femenina que no escogió él claro en una celda aislada y sin contacto con nadie más que los guardas urdán garín vio como la pandemia además se convertía en encierro sobre encierro porque le impidió ir al centro don orione donde trabajaba como voluntario cuando llegó el ansiado tercer grado y el juez le dio permiso para ir a victoria salió corriendo y se marchó tan rápido que ni siquiera se despidió de sus compañeros del centro donde había trabajado como voluntario y donde de nuevo se había logrado encontrar a sí mismo consigo mismo las conversaciones con algunos de sus amigos son largas muy personales y muy llenas de matices por confianza y respeto sólo trasladan algunos detalles pero lo suficientemente importantes para que la gente entendamos que el vasco intenta recomponer su situación conyugal con la infanta doña cristina de hecho ya vimos unas imágenes en las que se cruzaban las manos y eso fue en octubre del año pasado de manera que un deportista de élite que se obsesionó con el ejercicio físico en prisión lo único que le ayudaba a mantener la cabeza en su sitio un marido que veía su esposa destrozada por lo sucedido pero que nunca le visitó en la cárcel un padre que se perdía la vida de sus hijos todos en plena adolescencia y afectados por todo el caso nos un preso en definitiva que debía mantenerse alejado del resto de presos para no convertirse en objetivo de exclusivas ajenas y al salir de prisión se vio en casa de su madre dependiente de todos necesitado de la ayuda familiar para poder trabajar y subsistir el precio ha sido alto dicen los amigos y ahora lo paga la infanta dice los portavoces de ñaqui a la prensa esto nos suena obviamente a justificación cuando salió de prisión necesitó su tiempo de reflexión y cristina le dejó todo el aire del mundo bueno pues ahí es donde se coló la señora armentia y ambos mantuvieron un romance sabía cristina que debía mantenerse cerca pero darle oxígeno dicen las amistades y en eso estaba la familia lo hablaron varias veces incluso con los hijos se querían y debían apoyarse los urdangarín de borbón siempre han sido una piña cerrada y amorosa y ahora luchan por mantener ese tesoro dicen los allegados en eso está urdangarín con el apoyo de sus hijos quiere lograr el perdón de cristina y así se lo hizo saber en ginebra el primer fin de semana que pudo ir a verla tras el escándalo de la portada y lo ha vuelto a hacer este pasado fin de semana en barcelona donde ambos se han visto aunque no mucho y han hablado de su futuro él quiere que sea juntos en ginebra pero ahora es cristina quien necesita tiempo y oxígeno porque para cristina las imágenes han sido un mazazo bastante duro sobre todo por la exposición pública lo volvemos a repetir es muy seguro que cristina lo supiera pero el golpe ha sido la portada y encima con una compañera de trabajo a quien urdangarín debe seguir viendo a diario perdonar a su marido sería exponerse ante todos quienes opinan y dan consejos desde la lejanía y el desconocimiento una infidelidad duele mucho claro está dicen sus allegados los de cristina pero una infidelidad pública es mucho más compleja o sea duele mucho más la infanta eso sí está acostumbrada a que su vida sea carne de prensa toda su familia ha sido educada para soportar esa presión pero hay límites matizan a esas mismas fuentes y ahora mismo ella está sopesando si las fronteras que se han cruzado son definitivas cristina sigue en barcelona con su hija irene de vacaciones de invierno acompañada de sus amigos posiblemente los que hayan trascendido todo esto a la prensa y dicen que no ha decidido nada todavía y eso que se ha reunido en abu dhabi con su padre el juan carlos quien la empuja de nuevo a divorciarse cuando se dice de nuevo es porque cuando está ya el caso nos juan carlos le aconseja divorciarse no por la infidelidad sino por la poca cabeza de su yerno con todo la infanta cristina reflexiona sobre todo lo que puede perder y ganar y piensa en sus hijos quienes han estado siempre en el centro de sus decisiones por eso nos dicen la reconciliación no es una idea descabellada los hijos apuestan por esta opción sin fisuras aunque ya le han dicho que la apoyarán en todo lo que decida y ahí sigue urdangarín quien no suelta las cuerdas aunque las deja ligeras para no agobiar a su mujer a la espera de recuperarla han vivido demasiado juntos como para perderlo todo así de contundente se muestran quienes más les conocen pues menudo papelón queridos amigos tienen aunque desde el ático tenemos una perspectiva paralela que ya apuntábamos a cuanto acabamos de contar y que es la versión oficial de este asunto y es que las fotos de lecturas han sido un mazazo aunque este traspiés del vasco seguramente ya lo conocería la infanta y ya lo habrían solucionado antes de que saliera la portada es decir que lo que ahora se está contando ya ocurrió excepto el comunicado que tras la exclusiva tuvieron que tomar alguna medida al respecto de cara a la opinión pública mientras que ellos ya estaban en proceso de reconciliación de ahí la tranquilidad tanto de iñaki como de la propia no a la tercera en liza e incluso la aparición del marido de ahí no a luego ahora se trata de dar una justificación y un final a la opinión pública y en eso estamos queridos amigos como opinión pública que somos a la espera de que ocurrirá con la pareja que pasó lo peor unidos y lo más fácil en pleno escándalo